Algunos historiadores han abierto el debate si es la fundación o la posesión del cerro. Sea lo uno o lo otro, lamentablemente desde 1545 al 2019, lamentablemente tengo que decirlos, no se ha hecho justicia con esta bendita tierra. Tanto dinero, tanta riqueza que ha salido y sigue saliendo de nuestro bendito cerro. En algunos casos por la indiferencia, por el no importismo de las autoridades de turno. Y en otros casos porque entre potosinos no nos ponemos de acuerdo para sacar adelante al departamento de Potosí y principalmente a la capital. Yo debo decirles y con mucha sinceridad, muy complicado consolidar proyectos de desarrollo en Potosí. Porque ni bien estás empezando con algún proyecto, no falta alguien que empiece a cuestionar, que empiece a observar. Por suerte, entiendo que estos últimos años se está entendiendo que el único camino para salir adelante es trabajando de manera unida, de manera mancomunada, entre todos. Si hacemos una revisión de la historia, primero fue el saqueo, la explotación de los españoles. Luego, la vida republicana, pasaron bastantes gobiernos que proyectaron el desarrollo de otras regiones con la riqueza y con la riqueza y con el dinero que salió de este gran sumajor. Han tenido que pasar siglos, bastantes años, para que empecemos a consolidar proyectos anhelados. Proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la capital y del departamento. Tenemos infraestructura viable y debo decirles con mucho fundamento y con mucho sustento, Potosí como departamento y la red departamental está llegando al 100% con caminos resfaltados. No solo de la minería tenemos que vivir, tenemos que vivir también del turismo. Es por eso que hemos proyectado empezar en Avaroa, frontera con Chile, llegar a San Cristóbal, al Gran Salar de Uyuni, Pulacaybe, Tomabe, Porco, Potosí, Macha, Colquechaca, Surumí, San Pedro de Buenavista o Torotoro. Nos faltan solamente dos puentes para unir todo lo que les he mencionado. Gran parte de esta carretera se ha construido, algunos ya vamos a concluir. La gobernación de Potosí, pese a algunas oposiciones internas y externas, tomó la decisión de construir el Aeropuerto Internacional para Potosí. A Aeropuerto Internacional para Potosí, actualmente en construcción, guste o no guste a algunos, ya que a un tiempo muy corto vamos a tener una franja de rechaje de 4.000 metros. No estamos hablando de una ampliación, de una construcción. Dijimos y hablamos al momento de postularme del Potosí industrial. Se está avanzando paso a paso en ese Potosí industrial. Posiblemente una utopía, un sueño. Deben saber y conocer los distinguidos maestros. Siempre nos han hablado de la fábrica de cemento Cebanullo, luego Coroma. Hoy día una realidad. La fábrica de cemento, a media hora de Potosí, camina a Manquiri con un 60% de ejecución. Más de 308 millones de dólares se está invirtiendo en esa fábrica. Nos han hablado de un hospital de tercer nivel. Algún momento, inclusive con negociado del Viedo Catán, el hospital Daniel Bracamonte. Hoy día, debo decirles, se ha concluido la obra bruta o la obra gruesa, como llaman los albañiles, del hospital de tercer nivel. 48 millones de inversión. Y hoy día, debo decirles, desde el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, estamos trabajando por ese desarrollo. Maestros, maestras, el desarrollo potosino está en nuestras manos. El camino, el requisito, es trabajar. Y no ser solamente perros de los delanda, que no comen ni dejan de comer. Ahí les voy a decir, ¡que viva Potosí! ¡Que viva Potosí! Muchas gracias. ¡Aplausos!